El salón contó con obras de creadores de Villa Clara y Cienfuegos, pues desafortunadamente no se presentaron concursantes de Santispíritus. Los pintores Rolando Quintero Capote y Maritza Atanes Alemán, ambos del municipio de Santo Domingo, se alzaron con el primer y tercer lugar respectivamente. Mientras, en representación de la Perla del Sur, la obra Armando Amanda se alzó con el segundo puesto. Esta es la primera vez que yo participaba en este salón regional, donde incluye las obras de artistas importantes del centro del país. Y fue una gran alegría participar y obtener este segundo premio, además de dos premios colaterales. Participé con tres trabajos que, aunque no conforman un tríptico, no compitieron como conjunto de obras. En cierta forma, reflejan una serie de problemáticas y de temas diversos, temas actuales, temas que son polémicos en la actualidad. Y una de esas obras fue premiada precisamente por este tema Armando Amanda, que toca los temas de diversidad de género y demás. Y fueron premiadas el conjunto de las obras también. Con este segundo premio estoy realmente muy contento y bueno, es un impulso para seguir trabajando y seguir trabajando bien. El evento permite socializar a los artistas sobre el trabajo que se realiza, luego de dos años sin encuentros presenciales. El arte naif ocupó también un lugar importante en la cita. No conocía a muchos artistas de la llamada Escuela de las Villas, que es una escuela muy fuerte, fundamentalmente en el arte popular. Y en cierta forma significó retroalimentarse, conocer a estos artistas, intercambiar acerca de sus propios conceptos, de sus propios códigos, en relación con mi obra también. Mucho de mi obra también tiene del arte de las villas. Creo que es un basamento para muchos artistas desde el punto de vista de lo popular. Aunque siempre yo trato de implicarle esto, la carga conceptual actual, imbricando esos dos conceptos, lo popular, lo tradicional y entonces lo contemporáneo. Yo creo que en el país no existe el debido reconocimiento al arte popular. Y este es uno de los pocos eventos que se mantiene por muchos años y que, a pesar de que este año no estuvieron presentes muchos artistas sin fuero, y sí predominó mucho los artistas de Vía Clara, tiene una gran importancia. No se puede perder y el arte naif está presente. De esta forma se produce una confrontación de obras de artistas noveles y otros ya reconocidos, por lo que se logra descubrir y promover el amplio universo de las artes visuales cubanas. Alien Armas Enríquez, Notisur.